En Piura, el año 52, seguramente sí. Es un año que recuerdo con un gran cariño, con mucha nostalgia. En primer lugar porque me liberé de mi padre. Un año viví lejos de mi padre, que para mí fue una persona muy aplastante, muy autoritaria. Fui a vivir con un tío que yo quería mucho, que había sido antes de que yo conociera a mi padre, mi verdadero padre, era el modelo con el que yo me identificaba mucho. Y ese año además comencé a sentirme ya que era no un adolescente, sino un hombre, porque estudiaba todavía en el quinto de media, pero al mismo tiempo trabajaba como periodista. Trabajé todo el año. Iba a la Casa Verde. Estrené una obra de teatro que yo mismo dirigí. Escribía mucho. No solamente trabajaba como periodista, sino además en el periódico publicaba cuentecitos, publicaba poemas. Fue, digamos, una gran diferencia con los años anteriores. Y además, por una razón que nunca ha quedado clara para mí, esas experiencias de Piura, donde estuve ese año solamente en un año académico, o sea, ocho meses, nueve meses, me llenaron de imágenes que después me han alimentado mucho como escritor. Muchas historias las he escrito yo a partir de recuerdos de ese tiempo. La Casa Verde, por ejemplo. Yo creo que el tiempo es el gran desafío que tiene un novelista cuando escribe una novela. Inventar un tiempo, una manera de transcurrir que sea el más eficaz, el más funcional, el que haga más persuasiva la historia. Y es siempre difícil, en lo profundo, hasta donde yo puedo saberlo. Desde luego, yo sé que un escritor no es el mejor juez de lo que hace, no tiene la perspectiva. Pero yo creo que en lo profundo, mis novelas, mis obras de teatro, mi ficción, de alguna manera expresa cosas que yo siento profundamente. El amor a la libertad, el rechazo, el desprecio a toda forma de autoritarismo, de totalitarismo. Todo lo que significa, digamos, aprisionar dentro de una especie de molde ideológico o religioso esa complejidad, esa diversidad que son los seres humanos. Yo creo que eso está en todo lo que escribo. ¿Se separó del padre? Bueno, una lucha contra el autoritarismo. Digamos, el autoritarismo en mi vida se encarnó primero, antes que nada, en mi padre. O sea que, en fin, esas interpretaciones psicoanalíticas, yo creo que hoy día ya están muy menos valoradas. Bueno, yo creo que un escritor vive de sus neurosis, entre otras cosas, ¿no es verdad? Y entonces, el psicoanálisis me parece que es un juego intelectual que se parece mucho a la literatura. Yo no creo en el psicoanálisis como una ciencia, y sin embargo, me fascina mucho leer los casos, por lo menos que describió Freud, como grandes creaciones, digamos, imaginarias. Grandes creaciones, construcciones maravillosas, equivalentes a las de las grandes ficciones. Pero no creo, no creo en el psicoanálisis, eso que decía Popper, yo creo que es muy cierto. No creo en esas doctrinas que se muerden la cola. Estoy escribiendo un ensayo que se llama La civilización del espectáculo. En realidad, he terminado ya una versión, pero todavía quiero corregirlo un poquito. Tiene que ver con un sesgo que yo creo que es muy característico de la cultura de nuestro tiempo. La cultura como un entretenimiento, como una diversión, como una distracción, mucho más que como una problemática. Durante muchísimo tiempo, pues nosotros hemos pensado en la cultura como una forma de conocimiento y de sensibilidad que enriquecía extraordinariamente, digamos, nuestra experiencia del mundo, de la sociedad, de las relaciones, bueno, del transmundo también. Pero yo creo que eso hoy día ha cambiado y que ha cambiado la manera de percibir y de vivir la cultura en todo el mundo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Y que lo que hoy día más o menos llamamos cultura es una forma de entretenimiento, de diversión que más bien, digamos, nos libera de problemáticas, de preocupaciones, nos hace vivir una especie de ficción, de juego. ¡Gracias!